Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo, bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Te ama como yo, sean todos cordialmente bienvenidos en este domingo tan hermoso que el Señor nos permite gozar una vez más y que lo gozamos precisamente en torno a nuestra fe. En este su programa, Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, que nos ofrece todas las riquezas que Dios nos ha concedido en la persona de su Hijo Jesús, también en la iglesia y también en su palabra, en los sacramentos, en la riqueza maravillosa de nuestra fe que es inagotable. Un saludo como siempre muy cordial y muy caluroso a todas aquellas personas que nos están escuchando en las áreas de Leonard City, de Madisonville, de Oak Ridge, de Knoxville, de Athens, de Cleveland, de Jefferson City. Y todos aquellos que también a través de la internet nos contactan y nos escuchan en este día domingo. Saludos a ustedes y a todas sus familias. Y los invito entonces para que nos ubiquemos en este espacio propicio, en este espacio de salvación que el Señor nos concede, poniéndonos precisamente en las manos de nuestro buen Dios a través de la oración que con amor y con mucha fe le dedicamos hoy. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amoroso Dios, te damos muchas gracias por cada don y cada beneficio que nos concedes. De manera especial por aquellos que son los más importantes y que a veces por nuestras distracciones pasamos por alto. Los dones y las gracias espirituales que nos has concedido. De manera especial el regalo de la fe a través del cual nosotros podemos reconocer todas las otras cosas que nos concedes. Te damos gracias porque a través de la fe nosotros hemos podido llegar a conocer de ti. Te damos gracias porque nos enviaste a tu Hijo Jesús que nos enseñó que tú no solamente eres un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, sino que eres Padre, que cuidas con amor de cada uno de nosotros y para quien cada uno de nosotros es especial. Que velas providencialmente por el bienestar y por el beneficio de todos nosotros. Que sacias nuestras necesidades. Que eres capaz de darnos más que aquello que nosotros somos capaces de pedirte. Te queremos pedir por todas las personas que están escuchándonos hoy. Son tus hijos e hijas. Por ellos y por ellas tú has enviado a tu Hijo para que al derramar su sangre en la cruz les ofreciera no solamente la salvación de los pecados, sino también la vida eterna. Queremos pedirte Señor que sigas acercándolos a tu corazón amoroso. Que sigas sanando todas las heridas que tengan esas personas en el corazón y en su historia, en sus relaciones humanas. Queremos pedirte que sigas mostrándoles las maravillas de tu misericordia y de tu compasión. Que no nos tratas como merecen nuestros pecados ni nos pagas según nuestras culpas. Bendícenos en este hermoso día Señor. No permitas que caigamos hoy en pecado mortal y derrama constantemente sobre nosotros la gracia de tu amor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ahorita celebrando el tercer domingo ya del tiempo de la cuaresma de este desierto espiritual en el que nosotros nos ponemos en las manos de nuestro buen Dios. Primero reconociendo nuestra necesidad constante de ser salvados por él, de ser reconciliados. Jesús ya vino un día y abrió para nosotros ese camino de salvación. Pero no sirve de nada el hecho de que Jesús haya venido para nosotros si de manera personal y de manera constante perseverando en esa decisión nosotros no acogemos precisamente a Jesús nuestro Salvador. En eso coincidimos muy bien nosotros con nuestros hermanitos protestantes al reconocer que no hay otro nombre bajo el cual nosotros encontremos la salvación más que el de Jesús. Pero Jesús ya nos ofreció la salvación y nosotros estamos con la con la tarea constante de nuestra vida de acogerla constantemente en nuestro corazón. Por eso el tiempo de la cuaresma nos pone como enfoque en primer lugar nuestra debilidad humana para lanzarnos con mucha esperanza al reconocimiento de Jesús nuestra salvación y del amor con el cual él nos acoge y nos invita a acercarnos a él. Y es en ese contexto de la cuaresma cuando vamos a meditar un poco en el evangelio de hoy que es tomado del evangelio según San Juan a partir de en el en el capítulo 2 a partir del versículo 13 hasta el versículo 25 y dice lo siguiente se acercaba la pascua de los judíos y Jesús subió al templo en Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Entonces hizo un látigo con cuerdas echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes derramó desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas y dijo a los vendedores de palomas quitad esto de aquí no convirtáis la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces le dijeron qué signo puedes darnos que justifique que puedes sobrar así. Jesús les respondió destruir este santuario y en tres días lo levantaré. Los judíos le contestaron 46 años se ha tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en tres días pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado de entre los muertos se acordaron sus discípulos de esto que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que alguien le dijera cómo son las personas pues él conocía lo que hay en el ser humano. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. La palabra de hoy nos presenta a Jesús decidido a llegar hasta las últimas consecuencias en la implantación del reino de Dios aunque ello pueda costarle la vida. Jesús realiza en el templo un símbolo de gran fuerza expresiva que es escandaloso para las autoridades religiosas judías. En ese gesto Jesús reconoce el templo como la casa de su padre Dios un símbolo del corazón humano en el que Dios quiere habitar como en su templo pero a Dios muchas veces lo expulsamos del templo de nuestro corazón con la hipocresía el egoísmo con el rechazo al otro con los resentimientos con la ambición con todas esas motivaciones negativas que nos ha alejan cada vez más de él. Los judíos interpretan literalmente las palabras de Jesús destruir este templo y en tres días lo reedificaré. No le comprenden y le piden signos no comprenden que lo que se debe destruir es todo aquello que obstaculiza la presencia de Dios en la vida del hombre. El apóstol San Juan que escribe este evangelio aclara el verdadero sentido de las palabras de Jesús pero él hablaba del templo de su cuerpo. La presencia de Dios se desplaza del templo de piedras a la presencia real y auténtica en el mismo Jesús en su propio cuerpo y en todas aquellas personas que viven y le acogen con fe. Jesús será el verdadero templo en el que Dios se hará presente a todos los hombres y en quien los hombres podrán entrar en comunión con Dios. Se opone Jesús a que Dios se convierta así podríamos decir en un ídolo en torno al cual se montan negocios y se construyen intereses. Para que sea posible esta presencia es necesario morir al pecado porque el pecado es el que convierte la vida del hombre en un mercado. De ahí que la liturgia de este domingo nos invita a luchar especialmente contra el pecado con la mirada puesta en la resurrección en la Pascua. Como a Jesús también nos debe devorar el celo de la casa de Dios no solamente del templo físico en el cual nosotros nos congregamos sino también el celo por nuestro cuerpo que como nos dice San Pablo es morada del Espíritu Santo es templo de Dios. Las puertas de este nuevo templo que es Jesús están abiertas a todos. Nadie está excluido. Pueden entrar en él los pecadores, los impuros e incluso los paganos. Allí tienes entrada tú que eres pecador, entrada yo que soy pecador. Nosotros no juzgamos y no señalamos a las otras personas por pecadores porque Dios no nos ha llamado a juzgar. Todos nosotros tenemos entrada en la persona de Jesús que es el nuevo templo en el que podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Los preferidos, los que son únicos preferidos en este templo espiritual son aquellos que están necesitados de nuestro amor y de la vida que nosotros podemos ofrecerles. Por eso necesitamos iglesias y templos para celebrar a Jesús como Señor, pero no podemos olvidar que Él es nuestro verdadero templo. Y así hermanos entonces vamos a retomar el tema que nos convocaba desde la semana anterior, desde el domingo pasado y es el tema en el que nosotros tenemos que tener mucha claridad para no solamente en la doctrina, sino también en nuestra propia vivencia de ser cristianos católicos, saber que nosotros no estamos en una iglesia más, que no estamos en una institución fundada por hombres, sino que la institución fundada por el mismo Jesús. Y decíamos cómo frente a las confusiones que se crean cuando en torno a los nombres, dicen algunos hermanitos protestantes que justifican así el hecho de que hayan formado su propia iglesia porque el nombre que le pusieron a su iglesia está en la Biblia, o aquellos que piensan que no es necesario finalmente el congregarnos en una iglesia cualquiera porque todas son verdaderas si hablan de Dios. Y finalmente el otro argumento en torno al cual se crea mucha confusión porque dicen que la iglesia que Jesús fundó no es una iglesia visible sino espiritual, decíamos cómo en la mente de Dios, en el corazón de Jesús estaba algo muy diferente y era el fundar su propia iglesia. Por eso es sobre Pedro, sobre quien él funda su propia iglesia. A ti te digo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Miremos allí la naturaleza de las palabras de Jesús cuando se refiere a su iglesia. Es en singular. Jesús no está hablando de varias iglesias. Jesús no está diciendo allí tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mil iglesias o sobre esta piedra edificaré mis iglesias. No. Jesús habla de una iglesia, de su iglesia y no es la iglesia de Pedro, es la iglesia de Jesús y no la está construyendo en ese mismo momento sino que está anunciando que la va a construir, que la va a edificar. La base, el cimiento, el fundamento sobre el cual Jesús apoya a esa iglesia es precisamente Pedro, a quien escoge para esa tarea y a quien para la cual le cambia su nombre. Antes se llamaba Simón. A partir de esa tarea, de esa misión que Dios le encomienda, le cambia el nombre y le coloca entonces Pedro, que en griego significa piedra. Sabemos así entonces, hermanas y hermanos, que Jesús fundó una sola iglesia y muchas iglesias cristianas, autodenominadas cristianas, pueden ellas mismas afirmar precisamente que son la verdadera iglesia fundada por Jesús y toman como con mucha facilidad, se puede hacer el texto sagrado, el texto de la Biblia para malinterpretar y para utilizarlo a su propia conveniencia, para poder afirmar que ellos son la iglesia de Jesús. Pero hay unas características de la iglesia de Jesús que son totalmente irrepetibles y son inimitables. No se pueden imitar, no se pueden repetir y esas características son precisamente las que vamos a ir estudiando a través de tres bases muy importantes para nosotros. No solamente las sagradas escrituras que son por supuesto la base, el fundamento de nuestra fe, pero que lamentablemente ya lo hemos visto desde Martín Lutero que se separó de la iglesia en 1517 y que él fue el primero y tras de él un grupo incontable de hombres y de mujeres han tomado las sagradas escrituras y las han mal utilizado para su propia conveniencia y su propio interés. Por eso es necesario, además de las sagradas escrituras, mirar otro fundamento a través del cual nosotros podamos defender nuestra certeza y nuestra vivencia como iglesia de que Jesús fundó una sola iglesia. Y ese segundo fundamento es precisamente la historia. No se puede borrar lo que ya en la historia está escrito, no solamente a través de lo que se escribe en los libros, sino de lo que los mismos hechos históricos nos muestran. Por eso, por más que se pueda malinterpretar la Biblia, por más que se pueda trastocar, por más que la hayan recortado y le hayan sacado libros de los que originalmente tenía, con la historia no se puede hacer lo mismo, porque la historia una vez escrita, una vez vivida, ya no se puede borrar, ya no se puede deshacer lo que ya se hizo una vez. Y la historia nos muestra, como vamos a ver más adelantito, que hay una sola iglesia que a lo largo de estos ya dos mil años ha vivido predicando el mensaje de Jesús con mucha fidelidad precisamente a lo que Jesús nos enseñó, a lo que Jesús nos transmitió en la persona, en la presencia tan importante de los apóstoles. Y es esta iglesia que es una, porque es la única fundada por Jesús, es santa, porque el origen de su origen mismo es santo, es Jesús, es Dios, es Dios con nosotros, es católica, porque está en todos los lugares del mundo, es universal y es apostólica, precisamente porque está fundada sobre el fundamento, sobre el cimiento de los apóstoles. Y precisamente allí está el tercer fundamento en el que nosotros seguimos basándonos, apoyándonos para sacar del error a muchas hermanitas y hermanitos que por ignorancia o muchas veces lamentablemente también por intereses muy mezquinos, económicos, las más de las veces se han alejado de la iglesia de Dios, de la iglesia de Jesús. Es la sucesión apostólica, ese regalo maravilloso de la comunicación del Espíritu Santo a quienes han sucedido a los apóstoles en esa línea ininterrumpida a través de la historia, precisamente, que nos hace ya reconocer al Papa Francisco como el Papa número 266 y que nos muestra una continuidad del cumplimiento de esa promesa de Jesús cuando decía, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La gran verdad que nosotros como católicos tenemos que gritar por todos los medios es que la iglesia que fundó Jesús es la iglesia católica. Lo del truco de los nombres, el sentir bonito a lo largo de la iglesia invisible, son trampas que sectas manejan como cortinas de humo para distraer la verdad irrefutable acerca de la iglesia católica como la única y verdadera iglesia fundada por Jesús. Jesús de verdad fundó una sola iglesia. Y el tema que nos divide a nosotros como católicos de aquellas y aquellos que se autoproclaman cristianos pero que no están en la iglesia de Jesús es precisamente el tema de la iglesia. No nos divide el tema de las imágenes por más que cuando llegan a la puerta de tu casa y empiezan a atacarte en tu fe, el primer argumento que usan en contra tuya son las imágenes que tú tienes en tu casa y las que tenemos en el templo. No es tampoco el culto a la Virgen María por más que ellos llegan muchas veces a llenar su corazón de tanto odio en contra de la Madre Santísima, no solamente la Madre de Dios, la Madre de Jesús que es Dios y por tanto Madre de Dios sino también Madre nuestra porque nos la dio Jesús en la persona de Juan allá en la cruz. No nos divide tampoco con nuestras hermanas y hermanos protestantes el tema de la Eucaristía por más que ellos siguen negando que Jesús está presente en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad y por más que ellos siguen afirmando que Jesús en la Eucaristía no es más que un símbolo y que lo que nosotros adoramos como el cuerpo de Cristo y como la sangre de Cristo de los cuales nos alimentamos para vivir hasta la vida eterna sea un símbolo como ellos lo afirman. Lo que nos divide en realidad es el tema de la iglesia y hay que tener esto muy claro hermanos y hermanas porque ustedes cuando son invitados a estos grupos religiosos y cuando llegan allí a visitarlos a su casa o cuando en el trabajo o con familiares inclusive tienen ustedes un diálogo al respecto. La primera pregunta que ustedes podrían hacerle a estas hermanitas y hermanitos sin ofenderlos, sin insultarlos, sin levantarles la voz, sin pelear y sin discutir sería solamente dime quién fundó la iglesia a la que tú ahorita asistes. Hablar de ese hecho histórico de una persona que se sintió entre comillas inspirada por el Espíritu Santo para abrir una de las 36 mil, 37 mil iglesias autoproclamadas cristianas es muy importante. Ese hecho histórico tiene definitivamente que mostrarle a la persona que no está en la iglesia de Jesús, que no está en la iglesia que comenzó hace dos mil años, que no está en la iglesia que ha recibido la plenitud de los medios para la salvación, que no está en la iglesia fundada por Jesús. Preguntarle a estos hermanitos cómo se llama el fundador de tu iglesia es una primera manera de llevarlos a ellos al reconocimiento de que están en una iglesia no fundada por Dios, no fundada por Cristo, fundada solamente por hombres. ¿Cómo se atreven entonces a llamarse cristianos cuando rechazan la verdadera iglesia de Cristo? Si Cristo fundó una sola iglesia, una sola iglesia es la verdadera. Ya lo veíamos una vez más en Mateo 16, a partir del versículo 16 en adelante, donde está ese diálogo maravilloso en el que sólo a Pedro, Jesús le confía su única iglesia. Pero si Jesús no fundó ninguna iglesia, entonces todas las iglesias son falsas. Pero el texto bíblico, el testimonio de los evangelios nos dicen que de verdad Jesús fundó su iglesia, que de verdad Jesús fundó una sola iglesia. Por tanto, si Cristo fundó una iglesia, no es permitido para ninguno de nosotros como creyentes y si nos decimos de verdad cristianos, irnos a iglesias no fundadas por él, sino fundadas por hombres. La iglesia católica es la única fundada por Jesús sobre el apóstol Pedro. Pregúntale a aquel que te está invitando para que te cambies de religión, quien fundó su iglesia. Y te vas a dar cuenta que no fue verdaderamente Jesús, que fue alguien más y que esa persona organizó la fe a su propia conveniencia, según su propia interpretación. Si tú eres un luterano o si este hermanito que te invita a la iglesia suya es a la iglesia luterana, debes saber que esa iglesia la fundó no Jesús, sino Martín Lutero, en 1521. Si te invitan a la iglesia anglicana, debes saber que Enrique VIII, en 1534, fundó esa iglesia en Inglaterra. Si te invitan a la iglesia presbiteriana, debes saber muy bien que no fue Jesús quien fundó la iglesia presbiteriana, sino fue a Knox, en Escocia, en 1560. Si te invitan a la iglesia episcopaliana, debes saber muy bien que esa iglesia no es la que viene desde el fundamento de los apóstoles y que Jesús la haya fundado, sino que la fundó Samuel C. Berry, en las colonias de Estados Unidos, aquí mismo en 1785. Uno de los grupos más comunes que son más activos también y se les destaca, se les reconoce cómo son tan activos en la evangelización, es el de los testigos de Jehová. Pero por más que son tan activos en su evangelización, no son iglesia fundada por Jesús. Este grupo lo fundó Carlos III Russell en 1879, muchos, muchos, muchos años, muchos siglos antes de Jesús. Y así podríamos hablar también de la iglesia metodista, de la iglesia o de la asamblea de los santos de los últimos días, los llamados mormones, de la iglesia bautista, muy común en toda esta área de Tenesí, de los unitarios, de los adventistas, de todos estos grupos, de los pentecostales también, por supuesto, que son de los grupos más extendidos en Latinoamérica, que han creado tanta división en la sociedad, en las familias también, inclusive, lamentablemente, y también en nuestra vida de fe. Como ven, hermanitas y hermanitos, preguntarles a ellos por ese hecho histórico, innegable, irrefutable, que es el de sus fundadores, les da a ellos una primera manera de reconocer que están en una iglesia que no es fundada por Jesús, que no es una iglesia fundada por Dios, sino que es una iglesia fundada solamente por hombres. La única iglesia que tiene dos mil años de antigüedad es la iglesia católica. La historia nos lo puede decir. Cualquier hermano o hermana católico o no católico o católico que se ha ido de nuestra iglesia y que quiere indagar en esto, basta con que lea la historia, con que estudie, con que no sea perezoso, no sea flojo, sino que estudie para que se dé cuenta en la historia que la iglesia católica lleva dos mil años. San John Newman decía por eso que basta con nosotros estudiar la historia para dejar de ser protestantes. Si nosotros de verdad tenemos el deseo de buscar la verdad, no la verdad que nos profesa cualquier pastor de cualquier grupo religioso, sino la verdad profesada por Jesús, deberíamos también buscar la historia, estudiar la historia. La única iglesia que tiene la plenitud de los medios de salvación dejados por Jesucristo es la iglesia católica. Por eso la afirmación tan 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 importante de que fuera de la iglesia católica no hay salvación, sigue siendo una realidad. Todos los medios de salvación Dios amorosamente los ha dejado en su iglesia, porque la iglesia católica la dejó Jesús para seguir extendiendo en el mundo, en todos los lugares a donde mandó a los discípulos a evangelizar precisamente ese anuncio de la salvación. Los protestantes no saben qué es la iglesia. Por eso muchas veces con tanta facilidad los hermanitos católicos se alejan de la iglesia católica y empiezan a hablar pestes, cosas horribles, falsas acusaciones en contra de la iglesia, porque piensan que la iglesia es el Vaticano. Hablan de la iglesia como el grupo de sacerdotes, de obispos, que están junto con el Papa, que también es obispo, celebrando y viviendo nuestra fe católica, y entonces dirigen todos sus ataques precisamente al Papa y a los sacerdotes y a las religiosas. No saben qué es la iglesia. Y ese desconocimiento es lo que les lleva a ellos a alejarse con tanta facilidad y a ir buscando de un grupo a otro algo que quieren encontrar y que dejaron un día por la flojera y por la mediocridad, por la ignorancia culpable de no haberse preparado en su fe y de no haber conocido su fe católica, sino de haberla vivido con mucha conveniencia y con mucha mala intención inclusive. Por eso es tan común encontrar hermanitas y hermanitos que dicen, yo antes era católico, pero me emborrachaba, o me drogaba, o le pegaba a mi mujer, o era infiel, o hacía cosas muy horribles, o estaba en los vicios. Y ahora ya conocí la verdad en tal iglesia, en tal grupo, y ya entonces puedo decir que conocí al Señor. Mientes, porque no viviste tu fe. Si te emborrachabas, y si te drogabas, y si le pegabas a tu mujer, si eras infiel, si mantenías buscando el dinero, etcétera, etcétera, no viviste verdaderamente la fe. Ningún sacerdote te mandó a que hicieras todas esas porquerías. Entonces no andes acusando a la iglesia de estar como colaboradora o como cómplice de las porquerías que tú hacías. ¿Qué es la iglesia entonces? La iglesia no es la institución, ni el Vaticano, ni el grupo de sacerdotes o de obispos que están en Roma, ni es una institución humana. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y encontramos en la carta de San Pablo a los colosenses esta afirmación tan importante. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1.24. La iglesia no es una institución, la iglesia no es un grupo de fieles. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza y nosotros con Cristo somos uno. Por eso cuando se van de la iglesia se están desligando del cuerpo de Cristo, se convierten en miembros muertos del cuerpo de Cristo. Todas las iglesias fundadas por hombres son falsas y no pueden salvar. Y la verdad que te ofrecen allí es una verdad a medias. Es una verdad mutilada. Es una verdad trastocada. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Preguntarles a los hermanitos que van a estos grupos cristianos, entre comillas, si su pastor es roca, les va a servir a ellos también para que reflexionen. Si no, entonces por qué te vas de la iglesia de Cristo en la que él fundó, la que él fundó sobre Pedro como roca para meterte en iglesias fundadas sobre hombres, que no están construidas sobre la roca, sino sobre la arena. Jesús no delegó ni autorizó a nadie, a nadie más que a Pedro para hacer la piedra de cimiento de su iglesia. Por tanto, todos los fundadores de iglesias que aparecieron posteriormente van en contra de la voluntad y el deseo de Jesús de que todos nosotros seamos uno, como el Padre y él son uno. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa de Jesús y después de 266 papas que llevamos, sigue Jesús cumpliendo esa promesa. Y edificaré mi iglesia. El antes de Pentecostés, el hecho mismo que marca el inicio de la iglesia como cuerpo de Cristo, como esposa de Cristo, es también precisamente la crucifixión. De la misma manera que Eva fue tomada del costado de Adán, de la costilla de Adán, así también de la misma manera la iglesia fue tomada del costado de Cristo cuando al ser atravesado por la lanza brotó sangre y agua. Y de allí es de donde nace precisamente la iglesia con los dos sacramentos que le dan identidad a nuestra iglesia, el sacramento del bautismo y el sacramento de la Eucaristía. La iglesia está animada por el Espíritu Santo. Si la rechazas, rechazas también al Espíritu Santo. La iglesia recibió en Pentecostés al Espíritu Santo y permanece animada por ese mismo Espíritu. Cuando tú la rechazas, rechazas a aquel que es el alma de la iglesia. La iglesia no la fundó un ser humano, sino Cristo. Si rechazas la iglesia de Cristo, si rechazas el cuerpo de Cristo, si rechazas la esposa de Cristo, rechazas también a Cristo. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces insultarla y atacarla es insultar y atacar al mismo Cristo. Por eso San Pablo, cuando todavía no era cristiano, cuando todavía no había conocido a Jesús, reconoce en el momento en el que va en persecución de los cristianos, que no está persiguiendo a los cristianos, está persiguiendo a Cristo. Y por eso en la aparición de Jesús, cuando se le aparece Jesús, lo que le dice precisamente es eso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No es por qué persigues a mi iglesia, ¿por qué me persigues? Identifica a Jesús en su propio ser, en su propio cuerpo, en su propia persona, todos los ataques que Saulo le estaba lanzando, que no eran directamente a él, era a su iglesia. Pero si la iglesia es cuerpo de Cristo, atacarla e insultarla es atacar a Cristo mismo. Cristo es el Adán dormido, del cual procede la iglesia, que es su esposa. Por eso San Juan, en su evangelio, en el capítulo 3, versículo 29, dice, el que tiene a la esposa es el esposo. El que tiene la esposa es el esposa es el esposo. Por eso Jesús es el único esposo de su única esposa, que es la iglesia, y que nació de su costado, allá en la cruz. San Pablo también nos dice, en Efesios capítulo 5, versículo 25, maridos amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por tanto, el Cristo solo no existe. Es un invento de los protestantes, de Martín Lutero y de todos sus otros seguidores. Cristo existe con los apóstoles, por eso los llamó, y llamó a los que quiso. Cristo existe con su Madre Santísima, a la que desde toda la eternidad escogió para que fuera su madre, y que es también la hija predilecta del Padre y la esposa del Espíritu Santo. Cristo existe con la iglesia, que es su esposa, que es su cuerpo. Cristo es el esposo. Él existe con Pedro, que es su representante, su vicario. Y tú rechazas y atacas a todos aquellos a quienes Cristo tanto amó. Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y tú dices que la iglesia no es necesaria, que no sirve para nada, que da lo mismo estar en cualquier otra. Con tanta facilidad te vas tú de la iglesia y con tanta facilidad te dedicas tú a atacarla y a insultarla. Habiendo recibido el bautismo y siendo tu hijo de Dios a través de ese solo bautismo, como nos dice San Pablo, con tanta facilidad de verdad, tú te encargas de destruir con tus malas ideas y con tus comentarios destructivos a la iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Tu odio contra la iglesia, el rechazo que tienes en tu corazón contra la iglesia, no la va a destruir. Te destruyes a ti mismo por el odio que llevas en tu corazón. Las iglesias protestantes no son la iglesia de Cristo, ni son parte de la iglesia de Cristo. Al contrario, son iglesias que surgieron como proyectos humanos opuestos a la verdadera iglesia de Jesús. La única iglesia de Cristo es la que Cristo ha convocado. Las otras iglesias que se autoproclaman cristianas no han sido convocadas por Cristo, sino por hombres. Por tanto, no son ni hacen parte de la verdadera iglesia fundada por Jesús. Y es algo muy claro que tenemos que tener en nuestra mente. Personas pueden formar grupos, pueden crear asociaciones, pueden crear asambleas, como las llaman. Personas pueden crear agrupaciones con diferentes intereses, inclusive religiosos, y se pueden poner el nombre que quieran. Pero sólo Jesús puede fundar su iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a meditar un poco en una canción hermosísima que nos habla precisamente de la iglesia en todas estas dimensiones que nosotros estamos meditando ya en esta reflexión. Es una iglesia, es una canción, perdón, que se llama Iglesia Peregrina de Dios y que nos muestra a nosotros identificados precisamente con esa institución tan especial que no tiene origen humano, sino origen en Jesús, tiene origen divino. Viven nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y animita, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reloj, somos testimonio de amor. Paz para las guerras sin luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras sin luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Rujen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, Iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras sin luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras sin luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión. Todos viviendo en una misma casa, Iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras sin luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras sin luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Somos Iglesia peregrina de Dios, somos su Iglesia, somos su cuerpo, somos su familia, somos su esposa. Dios ha amado tanto a su Iglesia que se ha entregado por ella. Dios nuestro Señor en la persona de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo de Dios, Dios tanto amó a la Iglesia que se entregó por ella, se entregó por ti, se entregó por mí, se entregó por todos aquellos que nos hemos incorporado a su cuerpo a través del bautismo. Por eso no se vale, hermanita y hermanito, que andes hablando cosas negativas en contra de la Iglesia, que eres tú mismo, porque eres un miembro vivo de ese cuerpo de Cristo. No se vale tampoco que estés cambiando de Iglesia como si estuvieras cambiando de club o de asociación. Es un solo cuerpo, es una sola esposa. En términos de vida matrimonial, al esposo no le es permitido andar acostándose con una y con otra. Se unió a una sola esposa, de la misma manera la esposa con su esposo. Nosotros que nos hemos unido a Cristo en el bautismo y por tanto nos hemos convertido en miembros vivos de su esposa, no se nos es permitido a nosotros andar como prostitutas o como infieles o como promiscuos, acostándonos con uno y con otro en cada grupo religioso en el que nos hablan de Dios con conveniencias muy mediocres y muy mezquinas. Por eso no perdamos de vista que somos la Iglesia de Dios, Iglesia peregrina de nuestro buen Dios. Vamos a iniciar entonces esta otra parte de nuestro programa que semana tras semana seguimos viviendo de una manera tan especial porque es la oportunidad de estar en diálogo nosotros con ustedes a través de las llamadas telefónicas. Queremos invitarlos a que ustedes mismos tomen este número de teléfono y que lo anoten en sus teléfonos o en sus agendas y que se lo aprendan de memoria y que utilicen este número para darnos todas las preguntas que ustedes quieran dejarnos para que a través de esas preguntas sigamos creciendo juntos en nuestra fe católica. El número es 865-637-4769 y ahí está la opción que les va a indicar la contestadora para que dejen su mensaje de voz con su pregunta y todas las preguntas queremos responderlas. Nuevamente, 865-637-4769. Vamos a escuchar entonces la primera pregunta de nuestra hermanita Juliana. Hola, Padre Julián. Mi nombre es Juliana. Estoy hablando de Knoxville, Tennessee. Primero quiero dar las gracias a Dios y a ustedes, Padre Julián, porque hicieron posible todo esto. Será de gran bendición. Nos ayudará más a evangelizarnos. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos llegar a alcanzar la santidad? ¿Usted qué opina de esto, Padre Julián? ¿También podríamos tener un guía espiritual? Juliana, muchas gracias por esa pregunta. Y quiero en primer lugar decir que la santidad no es como un privilegio de pocos, sino que es un llamado, una vocación de Dios para todos nosotros, para todos sus hijos. San Pedro nos dice en su primera carta, allá en el capítulo primero, versículos 14 al 19, como hijos obedientes, no se amolden a las apetencias de antes, del tiempo de su ignorancia. Más bien, así como el que los ha llamado es santo, así también ustedes sean santos en toda su conducta. Como dice la Escritura, serán santos porque santo soy yo. No solamente es un privilegio que algunas personas gozan en nuestra iglesia, a lo largo de toda la historia de nuestra iglesia, y aún desde antes de Jesús, de haber vivido conforme a la voluntad de Dios. Es un llamado, una vocación que todos nosotros tenemos. También encontramos ese pasaje tan hermoso de Marcos capítulo 10, a partir del versículo 17, donde Jesús se encuentra con el joven rico, que ya cumplía la ley de Dios, pero que sentía en su corazón que necesitaba algo más. Ese algo más que necesitaba se llama justamente la santidad. Dios no quiere solamente con que nosotros nos sintamos cómodos y tranquilos por pensar que ya estamos salvados por el cumplimiento de la ley, como los fariseos. Dios quiere que tengamos una relación personal con Él, y esa relación personal se traduce precisamente en términos de santidad. Y por más que nosotros no podemos llegar a ser santos por nosotros mismos, porque es Dios el que nos sostiene y el que nos guía y el que nos lleva de la mano para alcanzar esa meta, ese proyecto y para cumplir esa vocación, también es cierto que Dios no va a poder hacerlo sin nuestra ayuda. La santidad es obra de Dios, pero requiere nuestra ayuda y nuestra colaboración. Y hay unos medios que nosotros podemos utilizar, que los ha dejado el Señor mismo en nuestra iglesia, guiada y animada por el Espíritu Santo, para que nosotros lleguemos a ser santos como Él es santo. Esos medios incluyen, en primer lugar, la oración. La oración entendida como la elevación de nuestra alma a Dios, para alabarle, para agradecerle, para pedirle gracias, para ser mejores, para su mayor gloria. Y el Espíritu Santo ha inspirado una cantidad inagotable de formas de oración. Orar con la palabra que Él mismo ha revelado, con las sagradas escrituras, orar con los escritos espirituales de autores que dentro de su iglesia se han dejado tocar en su corazón y que han profundizado en la fe y que nos ofrecen tantas riquezas de las que nosotros nos podemos beneficiar. Orar a través de la meditación, orar a través de fórmulas mismas que están ya sembradas en la iglesia, como oraciones muy tradicionales, orar como un diálogo espontáneo con Dios en el que le dejamos saber cómo está nuestra vida, etc. Pero la oración es el primer medio para alcanzar la santidad fundamental. También están los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía. Buscamos la santidad de nuestra vida. Sin sacramentos sería imposible. Los sacramentos nos dan vigor y fuerza para subir la montaña de la santidad. En el sacramento de la Eucaristía nos unimos a Cristo y Él nos alimenta, nos quita los pecados veniales, forma el carácter, nos santifica. Los efectos de la Eucaristía son similares a los de nuestro alimento material que nos sostiene, aumenta y repara nuestras fuerzas espirituales, causando en nosotros un gozo que si no siempre es sensible, siempre es real. Y el sacramento de la confesión, de la penitencia o de la reconciliación es el medio a través del cual Dios nos limpia y nos renueva, nos libra del pecado, nos reviste de su fuerza y nos ilumina. La confesión es el encuentro con Dios rico en misericordia que nos abraza, nos levanta, nos perdona y nos alienta. No podemos crecer en la santidad si nuestro corazón está lleno de todas esas cosas negativas de las que nosotros nos llenamos cuando estamos en nuestro pecado. También un medio para alcanzar la santidad es el sacrificio. El camino del amor es exigente, sobre todo porque se opone directamente al camino de nuestro egoísmo. La identificación con Dios coincide con el abandono del apego en nosotros mismos de nuestro egoísmo. Es natural entonces que haya que sacrificarse. El amor se manifiesta precisamente en términos de sacrificio. Y finalmente el apostolado, que incluye no solamente la evangelización para nuestra propia santificación y la de los demás, sino también la práctica de la caridad. Que nosotros a través de nuestras acciones y palabras extendamos la presencia de Dios y de esa manera entonces vamos a crecer también en la santidad. Hola Padre Julián, buenos días. Mi nombre es María y estoy hablando de Chatanuga, Tennessee. Mi pregunta es, quiero saber cuándo empezó la práctica de recibir la comunión en la mano y qué es lo mejor para que nosotros los católicos podamos recibirla y también guardar el respeto que se debe a la Sagrada Eucaristía. Gracias Padre. Muchas gracias también por tu pregunta tan importante y tan útil para nosotros en estos tiempos en los que vemos a la hora de la comunión hermanas y hermanos que se acercan a recibir la Sagrada Comunión en la mano. Es una práctica que hunde sus raíces podríamos decir en la iglesia primitiva porque seguramente cuando los apóstoles recibieron ese pan ya consagrado que era el cuerpo de Cristo en la última cena, lo hicieron en sus manos precisamente, no lo hicieron en la boca. Ellos tuvieron la posibilidad también de tomar la Sagrada Comunión en sus manos. La práctica de comulgar tomando la Sagrada Comunión en la mano la encontramos ya en los escritos de San Cirilo de Jerusalén allá en la primitiva iglesia y que nos daba inclusive una serie de indicaciones muy prácticas para que la Sagrada Comunión no se pusiera en riesgo que la partícula más pequeña del cuerpo de Cristo no quedara en el piso y que se le diera así un trato sacrílego sino que tuviera quien comulgaba todos los cuidados y toda la reverencia para comulgar en la mano, recibiendo la comunión en la mano. Y después, por muchos siglos, ya se acentuó de manera especial la práctica de recibir la comunión directamente en la boca. Es después del Concilio Vaticano II cuando ya se empieza nuevamente a abrir la posibilidad de que los comulgantes reciban la Sagrada Comunión, el Cuerpo de Cristo básicamente, en sus manos. El primer documento de la Santa Sede que habla de la comunión en la mano es la Instrucción Memoriale Domine de la Sagrada Congregación para el Culto Divino en 1969. Más tarde, la Instrucción Inmense Caritatis de 1973 habla también acerca de este particular y el ritual de la Sagrada Comunión y del culto a la Eucaristía fuera de la Misa y una carta del 3 de abril de 1985 publicada por esta congregación para el culto divino presenta también algunas condiciones muy prácticas para que quienes vayan a comulgar también lo puedan hacer en la mano. Y vale la pena mencionar que si tú recibes la comunión en la mano debes tener la posición de tus manos muy estables y según como la costumbre misma lo establece poniendo tu mano izquierda sobre la derecha para que después con tu mano derecha con los dedos de tu mano derecha tomes el cuerpo de Cristo y lo lleves a tu boca. Y debes también tener mucho cuidado de que en la palma de tu mano de tu mano izquierda o en los dedos de tu mano derecha no se haya quedado adherida ni la más pequeña partícula del cuerpo de Cristo porque en cada una de esas partículas Cristo está totalmente presente. Buenos días Padre Julián le habla Juan Antonio una pregunta que quería hacer es cierto que en el bautismo no podemos usar dos hombres o dos mujeres sino como padrinos sino un hombre y una mujer o un hombre o una mujer ok muchas gracias Padre que Dios me lo bendiga caramba Muchas gracias Juan Antonio por esa pregunta tan importante como tú dices no es correcto no se puede tener a dos hombres o a dos mujeres siendo ambos padrinos o madrinas de un niño que van a recibir como ahijado en el sacramento del bautismo el derecho canónico que es la ley interna de la iglesia quien rige a la iglesia como en su estructura nos habla en el canon 873 lo siguiente Téngase un solo padrino o una sola madrina o uno y una significa eso que o es una pareja de esposos o una pareja hombre y mujer pero no pueden ser dos padrinos y dos madrinas lo que mueve muchas veces a las personas que van a pedir a buscar padrinos para sus hijos es la idea de tomar a esta persona o personas como partes mismas de la familia y hay unos nuevos lazos con esas personas de tal manera que se les designa como un compadre o comadre entonces lo que se hace allí es extender la paternidad y la maternidad entonces tener dos figuras masculinas como padrinos y tener dos figuras femeninas como madrinas crearía mucha confusión para el niño y a la vez también sería una situación que generaría muchísima desconfianza y muchísima duda mucha confusión también sobre todo en estos tiempos en los que lamentablemente la sociedad ya está empezando a obligarnos casi a que consideremos como normal la unión familiar de dos hombres y de dos mujeres para la iglesia para la cual el fundamento de la fe está confiado a la iglesia doméstica que es la familia formada por el papá y por la mamá aún la figura de los padrinos y de las madrinas ayuda también para que este concepto de familia fundado por Dios se siga respetando y se siga defendiendo muchas gracias por esas preguntas y nuevamente los invitamos a que al 865-637-4769 nos sigan dejando todas sus preguntas y vamos llegando así al final entonces de nuestro de nuestro tema del día de hoy la invitación es a que sigan ustedes mismos convirtiéndose en mensajeros del Señor en embajadores de Cristo al seguir ayudándonos a animar a muchas otras personas para que nos sintonicen cada domingo ya saben a las 8 de la mañana en este programa que es su programa creciendo juntos en nuestra fe católica vamos a seguir orando para que el Señor siga abriendo nuestras mentes y nuestros corazones a el mensaje de su palabra que es palabra de salvación para que todos nosotros aceptemos con mucha seriedad esta invitación de caminar de la mano de nuestro Señor y para que demos testimonio de nuestra vida cristiana siempre los quiero mucho y los sigo animando para que oren por mí yo también los tengo en mis oraciones y queremos terminar entonces poniéndonos en las manos de Dios y consagrar a Él esta semana que el Señor nos permite iniciar no sin antes ofrecerles un mensaje muy cortito muy importante el viernes perdón ayer se inauguró la nueva catedral del Sagrado Corazón en Knoxville y va a haber hoy a la una de la tarde una misa dirigida presidida por el nuncio apostólico monseñor Christopher Pierre a la una de la tarde todos están cordialmente invitados para que vayan y conozcan la nueva catedral para que llenemos ese templo espiritual tan hermoso templo material y templo espiritual y para que sigamos allí creciendo en la fe la dirección es 805 South North Shore Drive en Knoxville Tennessee 37 919 que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza hay ocho parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenore City Knoxville Oak Ridge Alcoa y en Maynardville en las cuales los hispanos ya hacemos presencia y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios todos los sábados a las 7 de la noche en Lenore City en la parroquia Santo Tomás Apóstol en Knoxville en la parroquia Todos los Santos All Saints y en Alcoa en la parroquia Nuestra Señora de Fátima todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios en Oak Ridge en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde en Knoxville en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde y en la parroquia Santo Espíritu Holy Ghost a las 7 de la noche en Mainerville en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana Si desean más información sobre la Iglesia Católica o donde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769 También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook La Cosecha D-O-K para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Juliano Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769 Hay tanto que conocer de nuestra fe católica Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769 La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenore City los invita a formar parte de su gran familia hispana Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial La Iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885 865-986-9885 También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenor City Para anuncios de próximos eventos por favor vea la cosecha La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenor City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe Hasta pronto y que Dios los bendiga